¿Qué tal, hermanos? Que la gracia del Señor esté con ustedes. Los invito a que nos pongamos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendándole, como siempre, este pequeño esfuerzo, para que sea Él que hable por mi boca, el que les haga llegar aquello que quiere que escuchen, para que, conociendo más de Él, podamos conformarnos como mejores cristianos, como mejores seres humanos. Amén. Bueno, pues siguiendo con nuestro estudio, muy, muy por la superficie de lo que son los sacramentos, hoy toca el turno del sacramento del matrimonio. Y me llega en un momento muy especial porque estoy a pocos días de cumplir 16 años de haber contraído matrimonio, de haber recibido este sacramento. y me hace reflexionar porque justo en estos tiempos pensamos en la boda y lo primero que viene a nuestra mente es esta gran fiesta y dónde va a ser y el vestido y las flores y qué vamos a dar de comer y cómo van a ir vestidas las damas y cuánta gente invitamos. Y a veces todo gira en torno al evento social, a la gran celebración, a la luna de miel, y se deja muy, muy por de lado, incluso en los ambientes cristiano-católicos, se deja muy de lado la importancia sacramental. Porque todo esto que mencionamos hace un momento es superfluo. Puede perfectamente no estar y el sacramento no pierde nada de su valía. En cambio, cuando centramos nuestra atención en todas estas cosas accesorias, sí, sí mermamos, sí restamos la importancia que reviste el sacramento del matrimonio. Habíamos mencionado la división de los sacramentos de iniciación, de curación o sanación y los sacramentos de vocación o de servicio. Y aquí figura este sacramento, el matrimonio. Esto da un llamado. Casarse, en la vocación matrimonial, decía San Juan María Vianey, patrono de los sacerdotes, decía casi casi hay de aquel que decide casarse, ¿no? Es mucho más fácil vivir la vida célibe. Porque el matrimonio es un compromiso ante Dios, conmigo para con otro. Y creo que es el sacramento para el que menos nos preparamos. El mismo San Juan María Vianey menciona todos los años de formación que se lleva un presbítero antes de ser ordenado. Y todas las veces que tiene este acompañamiento espiritual, esta pregunta constante de en dónde estás parado, estás listo, cuando te das cuenta de lo que estás escogiendo, esta retroalimentación, ¿no? Con su asesor espiritual, con sus maestros, con sus acompañantes. Y es un proceso largo. Y para el sacramento del matrimonio, si bien nos va, tenemos unas pláticas prematrimoniales que duran un par de horas y a veces hay un hueco enorme entre el último sacramento recibido y el sacramento del matrimonio. Lo comentamos en su momento con la Eucaristía. A veces es mi primera comunión. Si soy mujer, quizá, y me hacen mis 15 años, será mi segunda comunión. Y al momento de casarme. Y no puede ser así. Si pensamos en nuestra vida profesional, por ejemplo, y tenemos estos estadios, el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, si hay todo este proceso para llegar a la consecución de un ideal, de una meta profesional, ¿por qué no pasa lo mismo con nuestra vida sacramental? Y pensando en algo tan relevante como es el matrimonio. En el mismo rito hablamos de una iglesia doméstica. El matrimonio será justamente esto, esta semejanza de lo que es la iglesia, esta asamblea de Dios, este cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, requiere de mucho trabajo de oración. El mundo nos ha enseñado que uno se casa con alguien para ser feliz, ¿no? Busco a alguien que me haga feliz. Y esto no es así. Porque si este está haciendo tu búsqueda, este está haciendo tu filtro para buscar esposo o esposa, no es la óptica correcta. Porque entonces cuando este deja de hacerte feliz, entonces ya pienso yo que, pues, se acabó el amor, no era como la mejor opción, estuvo lindo mientras duró, pero ahorita ya no. Entonces, tengo derecho como de buscar mi felicidad y con esta persona ya no es. Te tengo noticias, esa no es la motivación del sacramento matrimonial. Nosotros nos casamos para crecer con la otra persona buscando su santidad y sé que él estará buscando la mía. Y así ya cambia la cosa. Porque no es eso generalmente lo que nos mueve. Por eso es que ahora en esta cultura de lo desechable es como, pues, si ya se acabó el amor, pues, descartamos a este esposo, descartamos a esta esposa y buscaremos otro espacio en el que nos volvamos a sentir igual. Igual de queridos, igual de vistos, igual de admirados, igual de respetados. Cuando en realidad no trabajamos en el amor del matrimonio. Porque no es que desaparezca, solo se transforma. Y si no estamos en una preparación constante, en oración, para poder mejorar yo y aceptar los defectos del otro, y esta es obra de misericordia, ¿no? Soportar con paciencia los defectos de los demás. Y qué mejor lugar para hacer esto que en el matrimonio. Cristo, en Marcos 10, en el versículo del 1 al 11, habla justamente sobre esto. Le vuelven a poner un buscapié a los fariseos acerca de esto que dice Moisés en la ley, ¿no? Que al hombre le es lícito divorciarse de su mujer. Y esto no era al revés. Para la mujer no era lícito. El hombre podía hacer lo que fuera y para la mujer no era lícito buscar el divorcio. Pero el hombre podía esgrimir argumentos en algunas de las interpretaciones de la ley. Argumentos tan someros, tan futiles como a la mujer le huele la boca o ya me encontré a alguien que me gusta más, a alguien que es más joven, entonces me divorcio de esta primera. El amor, bueno, el matrimonio no era movido por el amor. Generalmente era movido por intereses económicos o de posesiones, de bienes. Y en este contexto es donde Moisés permite el divorcio para los hombres. La mujer no podía argumentar o pedir divorcio en ninguna circunstancia. Y Jesús se remonta, como siempre, muy certero y muy conocedor del alma humana. Sabe qué es lo que quieren hacer los fariseos. Sabe que lo quieren encontrar en falta y que cometa algún traspiés contra la ley. Y no lo hace, ¿no? Digo, Dios al fin. Les dice, bueno, sí, porque pues Moisés sabía que ustedes son de corazón duro, ¿no? Por eso les permite el divorcio. Pero el plano original de Dios es, dejarás a tu padre y a tu madre, te unirás a tu esposo o a tu esposa y serán ya los dos una sola cosa. Esto, esto es la grandeza del matrimonio sacramental. Porque el matrimonio para toda la vida, uno a uno, desde el plano humano, no es difícil, hermanos. Es imposible. Sin la gracia de Dios, el matrimonio para toda la vida, entre hombre y mujer, por las puras fuerzas, no es posible. Eso se logra gracias a la gracia de Dios. Por eso es que Jesús lo instituye sacramento. Por eso es que nos recuerda cuál es el plano original de Dios. Y termina diciendo en ese pasaje de la Escritura que no le es lícito al hombre divorciarse, porque si lo hiciera y se casara con otra, comete adulterio. ¿Y qué creen? Que menciona también lo mismo para la mujer. En esta época, en esta sociedad judaica en la que no eran iguales hombre y mujer, Marcos, con esta ascendencia romana en la que había más equidad entre ambos, menciona también esto. Tampoco le es lícito a la mujer divorciarse del hombre, porque si se casara con otro, comete adulterio. Por lo tanto, la invitación de Jesús es a respetar el plano original. El sacramento del matrimonio o el matrimonio en sí, la unión de pareja, hombre y mujer, será utilizada a lo largo de la Escritura en más de una ocasión para referirse al amor de Dios por su iglesia, al amor de Dios por nosotros. ¿No? Como 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 Dios siempre sale al encuentro de la amada, ¿no? La misma Jerusalén es mencionada como la novia. Y esa es la importancia que revise el matrimonio para Dios. Nos llama a esta vocación de servicio para con el otro. Y si hay descendencia, para con los otros. Y esto, hermanos, una vez más, no se puede lograr por nuestras propias fuerzas. Este es el sacramento en el que más somos invitados al cumplimiento de este segundo mandamiento de la ley de Dios. A amar al prójimo como a nosotros mismos. pero no olvidemos que el que estaba antes es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar amar a los otros, amar a nuestros seres queridos sin apegos. No te amo porque me haces falta. No te amo porque te necesito aquí. Empiezo a necesitarte porque decido necesitarte. Empiezo a necesitarte desde lo que te amo. Tú puedes o no cumplir aquello que yo espero. Puedes o no cumplir mis expectativas. Mi amor va más allá de eso. Eso, hermanos, solo se logra con la gracia de Dios porque nuestro ser humano es egoísta, es soberbio, es frágil, es atendido, está en necesidad, está en carencia. Y muchas veces buscamos subsanar estas necesidades en el otro, se las cargamos al otro y esa no es su responsabilidad. Ese es trabajo nuestro. Amarnos a nosotros primero para poder amar a los otros. Y este amarnos a nosotros es pedirle a Dios que llene nuestros huecos, pedirle a Dios que nos ayude con nuestros vacíos, pedirle a Dios que nos dé luz para saber cómo amarnos mejor para poder amar mejor. El sacramento del matrimonio es el único en el que los celebrantes son la pareja, el hombre y la mujer, no es el sacerdote. El sacerdote funge como testigo de Dios. Los celebrantes son el hombre y la mujer. Yo, Anaí, te tomo a ti, José Miguel, como mi esposo para amarte y respetarte todos los días de mi vida, para hacerte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Ese, esto que acabo de mencionar, es la fórmula del matrimonio. Yo, que te prometo a ti esta fidelidad y este amor en Dios para siempre. Porque este tercero que será el fiel de nuestro matrimonio será Dios. Si lo dejamos a él fuera, no tiene futuro la relación de pareja. Entonces, hermanos, los invito a aquellos que viven en matrimonio que renueven constantemente sus votos, que recuerden constantemente que quien está ahí velando y haciendo fuerte esta unión tiene que ser Dios. porque si confiamos en nuestras propias fuerzas, no habrá manera. Los invito entonces a que sigamos volteando a ver a Dios, que tratemos de vivir de cara a él y que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias.